¿Y podemos comprarlos? No, dice que solo están disponibles en Sudamérica. ¡SUDAMERICA! Hola a todos sudamericanos, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Y hoy seguimos un miércoles a pura Copa Libertadores, como lo fue el martes hoy. Tenemos, en vez de cuatro partidos, cinco partidos, cinco partidos de Copa Libertadores este miércoles tan apasionante que nos trae partidos que tienen promesas de ser partidazos. ¿Y por qué hablamos así? Porque hoy vamos a arrancar reaccionando a Inter de Porto Alegre versus América de Cali. Vamos a estar ahí reaccionando, tratando de ver lo mejor que ha dejado este partido, que va a dejar, que va a tener en este instante cuando lo podamos reaccionar. Y vamos a recordar un poco que Inter tiene cuatro unidades, América de Cali tiene tres. El primero en el equipo, o en la tabla mejor dicho, o en el grupo, es Gremio con cinco. Y el último es la U Católica con tan solo una unidad. Está muy, pero muy parejo este grupo. Y dependerá de lo que pase hoy entre estos dos equipos. ¿Qué pasa si gana América? Si gana América se va a poner ahí arriba con seis unidades. Va a dejar todavía bastante estrecho el grupo. Y si gana el Inter, por ejemplo, va a quedar un poquito más arriba. Va a estirar esa brecha quizás con el Gremio a dos puntos. Ya a cuatro de la América de Cali, un poquito más relegado. Y la U Católica quedando muy, pero muy, pero muy por debajo con tan solo una unidad. Pero bueno, son equipos que todavía tienen que jugar. América jugará con Inter. Y Gremio después hará lo mismo con U Católica en Chile. Así que sin mucho más para decirles, sí. Vos que me estás viendo y vos, o usted, o tú, o quien sea que me esté mirando y no esté suscrito, suscríbanse a nuestro canal acá abajo. Activen la campanita para no perderse ninguno de los videos. Y vamos a reaccionar ya rápidamente a lo que es Inter de Porto Alegre y el Gran América de Cali de Colombia. Así que vamos a ver qué nos traen. Ya se larga, ya se juega, ya está en juego Inter América de Cali. Se viene, se viene, se viene. Ahí está el cabezazo, gol, 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 gol. Buen gol de cabeza, buen desborde de Inter por izquierda. Gran gol de cabeza. Disculpen si no sé decir los nombres de tan brasileño a la traducción. Es un escándalo, traté de buscar otro, pero bueno. Es lo que hay para tratar de tener el copyright ahí bien lejos. Ustedes saben de qué me entiendo. Gran gol de cabeza, Inter 1, América de Cali 0. Se viene América. ¿El cabezazo? Avisa, avisa América de Cali. Ojo, otra vez por izquierda. Ahí está el Inter. Sí, señores. Ay, de cabeza, de cabeza, de cabecita. Lindoso casi, eh. 1 a 0. Bien Inter. Viene el Inter del Chacho Coudet. Bastante, bastante, bastante agresivo. Viene América. El centro. Despeja. Ole, ahí está. El remate. Casi, casi se salva el Inter. Arco. Casi. A ver, a ver, el centro. A ver si está el segundo del Inter. Ay, casi olímpico. Ahí está. ¿Es buena? Es buena. Ay, otra vez. Gol del Inter. Zafando ahí. Que sí, que no, que sí, que no. Buena jugada colectiva. Igual. Inter. Ahora pasa a estar 2 a 0 por encima de la América de Cali de Colombia que está dormido. Venía intentando pero no se le dio. Ojo, ojo con el tiro libre. Avisa América. Vuelve a tratar de buscar el descuento. Vamos a ver, tiro libre. Ay, otra vez. Está ahí, está ahí América. Buen pase. Ahí está. Ahí está. Qué lindo gol a América. Qué lindo gol cafetero. Qué mejor definición. Tremendo lo que acaba de hacer América. Que ahora pierde 2 a 1. Ojo, ojo Inter. No te duermas. Está. Es buena pared. Pégale. Uh, la pelota que sacó el arquero. La pelota que sacó el arquero. Y hay gol de Inter nuevamente. Gol de Inter. Tremendo. Increíble el rebote aprovechando luego de un córner fallido. Vuelve a ganar Inter. 3 a 1. Ojo. Ahí está. Ay, bien. Ya se juega el segundo tiempo. Ya se juega. Uy, ahí está. Claro que sí. 48 minutos. Gran gol de cabeza después de un mejor cabezazo anterior. América 3 a 2 ahora se sigue estando ahí encima. Sigue estando ahí buscando el resultado. Todavía está muy bien. Gran cabezazo primero. No se dio en ese. Y el segundo ya de rebote. Y va con toda América. Ojo, América. Ay, ay, ay. El arquero. El arquero. Muy bien. Muy bien. Ojo que aprieta América. Y Inter se está durmiendo. Buena. Ahí está. Uy, el arquero tremendo en el tiro libre. Qué locura. Qué lindo el arquerito. Tremendo. Muy bien. Cómo sacó esa pelota gran pegada. El empate. Claro que sí, América. Claro que sí, América. Gol, 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 gol. Gol, el América. Empata el partido. Qué lindo gol. Qué buena definición. Muy bien superando al arquero y al defensor que estaba defendiendo en la línea. Gol de la América. 3 a 3 lo anticipábamos. Merecido empate. Está. Claro que sí. Y vayan a buscar. Renzo. No era Renzo. Pero no importa. Gol, gol. Desviado. Tremendo. El Inter. Logra ponerse 4 a 3. Partidazo. En Porto Alegre. Inter gana 4 a 3. América de Cali. Que lo dejó también todo. Increíble. Tremendo. Ojo. Sí, señores. Va a ganar. Va a ganar. Va a ganar. Ya se termina. Sí, señores. Se terminó final en Porto Alegre. Inter gana 4 a 3. América de Cali. Partidazo. Lo que acabamos de vivir acá en el gran canal de Sudamérica. Increíble este 4 a 3 que logra Inter de Porto Alegre. Que como ya dijimos anteriormente antes de arrancar el video. Se pone con 7 unidades. Espera a lo que haga el gremio que está con 5 ahí atrás. América de Cali queda con 3 relegado. Pero bueno, todavía sigue ahí buscando su lugar en lo que son los octavos de final. Y también está la U Católica que tiene un punto. Pero bueno, tendrá que jugar con gremio esta noche. Y lo harán en el próximo turno. Así que espero que les haya gustado. No olviden de suscribirse a nuestro canal. Que es muy, pero muy, pero muy importante. No se olviden nunca de hacerlo. De dejar un gran like. Porque si llegamos a los 300 en signo de apoyo. Vamos a seguir con la Copa Libertadores. Vamos a seguir trayendo todos los partidos que podamos. Si son todos mejor. Y si no, que sean la mayoría. Porque tiene que vivir el fútbol de Sudamericano. Y tiene que vivir la Copa Libertadores. Así que espero que les haya gustado. No olviden de suscribirse a nuestra canal. Como ya se los dije. De comentarlo y de compartirlo el video. Porque es muy importante también para que nos ayuden. A que más gente nos conozca. A que más gente pueda ver nuestros videos. Es muy, pero muy importante para nosotros. Gran partido acabamos de vivir con ustedes. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en el próximo video. Chau, chau, chau. Chau, chau.